La presidenta mantendrá una reunión bilateral con Barack Obama en Cartagena de Indias. El vocero presidencial y secretario de Comunicación Pública fue el encargado de confirmar la bilateral, que tendrá lugar el sábado en esa ciudad colombiana, en el marco de la Sexta Cumbre de las Américas. El encuentro fue solicitado formalmente por el gobierno de los Estados Unidos y fue aceptado de inmediato por Cristina Fernández. Vale recordar que la presidenta argentina tuvo hace menos de seis meses otro encuentro con el mandatario norteamericano en la ciudad francesa de Cannes, también a pedido de Obama y con agenda abierta. En aquella oportunidad, el presidente norteamericano elogió la gestión de Cristina Fernández y la despidió diciéndole que esperaba verla nuevamente en Colombia. La presidenta viajará en las próximas horas hacia tierra colombiana para participar desde el sábado de la Cumbre Intercontinental en la que la cuestión Malvinas será uno de los temas destacados de la agenda de discusión. Precisamente, el canciller Héctor Timerman anticipó que de los 34 países que estarán presentes en la cumbre, 32 anticiparon que apoyarán plenamente el reclamo argentino de soberanía sobre el archipiélago austral.